Así disfruta Shakira su fin de semana. Tras su divorcio con el futbolista español Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira decidió iniciar un nuevo capítulo en su vida en Miami, una ciudad a la que se mudó junto con sus hijos Milan y Sasha. Durante su estadía en Florida, la intérprete de TQG ha tenido una vida social muy activa y el último fin de semana no fue la excepción. Su itinerario comenzó con la asistencia a la exhibición de arte de su sobrina Isabela Mebarak, con Mi Sobrina Noche en su exhibición en Miami, al fondo American. Su obra protesta sobre Black Lives Matter, One of My Fab, escribió Shakira al publicar la foto en su cuenta oficial de Instagram. Posteriormente se reencontró con Bizarrap y disipó los rumores sobre una presunta diferencia entre ambos debido a que en un concierto el productor argentino habría pedido que no se coreara la parte de Shakira en la sesión número 53. En el encuentro también participó el rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo, conocido musicalmente como Duki. Además se unió a la modelo Giselle Bündchen y sus hijos en una salida en familia, los paparazzi capturaron imágenes de ambas mujeres mientras salían del restaurante japonés Makoto, ubicado en Miami Beach. Su fin de semana cerró con broche de oro acudiendo al juego entre Miami Heat y los Boston Celtics correspondiente a la final de conferencia de la NBA. La artista mostró su apoyo al equipo local, que se impuso por 128 a 102 y está a un partido de ganar la serie. No cabe duda de que en Estados Unidos Shakira recuperó su sonrisa. ¿Te gusta esta nueva faceta de la cantante de monotonía? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.